Entre los más de 15.000 estudiantes que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, hay muchos talentos por descubrir. Hoy ponemos en cartelera a Mayra Pereira. Ella es estudiante de analista químico e integra también el coro de la universidad. Vení. Buenas. Hola, Bené. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a contarle un poco a todos los que nos están mirando. Un poquito de vos. Contanos cómo empezaste tu recorrido en la música, cómo empezó ese gusto por el arte. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. De nada. Me presento. Bueno, tengo 25 años. Soy alumna acá de la Uni, de analista químico. Y mi camino con la música empezó más o menos allá por los 11 años. Y un día se me ocurrió ir a estudiar piano. No saben por qué, pero fue... Mis padres me llevaron por suerte y desde ahí no paren nunca más. Estudié en el Conservatorio de Música de acá, Juliana de Irre. Más o menos hasta los 11, 12 hice los talleres iniciales de niños. Y a los 12 empecé una carrera que es el trayecto artístico profesional. Con orientación en piano. Y bueno, de ahí empecé a conocer realmente esto que me encanta. Y bueno, hasta el día de hoy uno sigue formando C. Ahora formo parte, como vos dijiste, del coro de la universidad. Que me invitó mi profe de piano, que era Vero Valdazarri, que era la directora anterior del coro. Y mi profe de piano también. Así que descubriendo cosas nuevas, algo que me encanta que es cantar, que no lo había descubierto. Porque bueno, por ahí se refugia detrás de un instrumento. Y ahora descubriendo esta nueva faceta. Muy linda. Sabemos que estudiar en la universidad llega a su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. ¿Cómo haces para compatibilizar las dos cosas y no descuidar obviamente tu carrera artística? Que también es tu hobby, es lo que más te gusta, lo que te apasiona. Claro. Y si es muy sacrificio, es un sacrificio enorme. Tanto desde que te formás. Porque claramente detrás de la carrera artística de todos hay muchísimas horas de estudio. Y tiempo, y muchísimo tiempo. En mi caso, que yo lo hice con el secundario. Era muy sacrificado, era estudiar todo el secundario y después terminar horas y horas enteras estudiando. Pero bueno, como a uno le gusta mucho, hay que entender y sacrificarse y poner horas detrás del instrumento y de un montón de materias y no descuidar ninguna de las dos facetas. Pero saber que a veces cuesta un poco más lo que es estudiar en la uni. Y a su vez también tener un hobby. Pero muy importante también, tener algo que te guste mucho hacer. Sea lo que sea el arte en mi caso, pero es importante. ¿Y quiénes te acompañan en este camino? Porque siempre cuando a uno le gusta algo mucho, que te apasiona realmente, generalmente tenés compañeras, compañeros que te van haciendo el aguante. Sí, siempre. Mi familia, siempre, desde chica, desde, como te digo, llevándome a que aprenda. Todos mis padres siempre, después, yo a mi grupo de amigas del conservatorio y todos los que forman parte del coro, que somos una familia enorme y que nos acompañamos siempre. Siempre es el apoyo principal, mis hermanos, mis sobrinos, siempre ahí escuchándome, yendo a las actuaciones, sea más chiquitita o sea enorme. Eso es mi principal apoyo y sostén en esta carrera, digamos. Ahora estás del otro lado, ¿no? Sentada aquí de público. Pero cuando estás arriba del escenario, ¿qué sentís vos? Y por ahí, ¿cómo sentís que te percibe el público? ¿Qué sensaciones generas? Y mira, las actuaciones son esos tres minutos que, por lo que nos preparamos, horas enteras para esos tres minutos que es súper gratificante. Tanto poder expresar y demostrar lo que a nosotros nos apasiona, en mi caso, tanto sea tocar el piano o cantar, que me encanta, y dejar de ser uno y de olvidarte de tus problemas y de lo que sea que pase, y mostrarle al público y recibir el aplauso o el silencio muchas veces, es maravilloso. O sea, es como que tiene sentido todo lo que uno hace y principalmente que uno es a través de la música, que es lo que le gusta. O sea, transmite tu ser, tu forma de pensar, tu manera de actuar en la vida y eso es re lindo. ¿Y por qué pensás que hay que darle un espacio al arte, a la creatividad y valorar, en este caso, estos talentos que tenemos en nuestra universidad? Y más o menos también por lo mismo, porque en el arte uno se puede refugiar, podés salir de tus actividades, como te digo, como si vos estudiés una carrera, tienes sus complicaciones, vos podés dedicar y hacer algo que te gusta mucho, el arte es una manera de expresarse. Y por ahí, en mi caso, que por ejemplo canto en un coro, si no te gusta cantar solo, el cantar acompañado y cada uno en sus voces y hacer esas armonías que te envuelven y disfrutar y sentirte ahí en arriba del escenario y decir, esto es lo que me gusta hacer, sea el arte en mi caso, pero yo siempre voy a decir que apuesten a estudiar música para cantar, para tocar violín, lo que les guste, pero es fundamental para la vida en general, dedicarle un ratito a lo que a uno le gusta. Usted es saludable, ¿no? Sí, súper, súper saludable, es un momento en que te desconectas, yo creo que eso es la gran magia del arte, que te desconectas completamente y que uno puede fluir a través del instrumento o de la voz y demostrarlo a uno mismo. Y se puede contagiar eso también, ¿no? Porque es un medio también para ser sociales. Sí, obviamente, es re lindo y bueno, nosotros en la experiencia coral que tenemos, mucha gente que está cantando actualmente, es propio de que nos fue a escuchar alguna vez y dijo, bueno, esto nos gusta, entonces ahí da fruto lo que vos estabas trabajando, de decir, transmití. O sea, llegué y yo pude cantarle algo a la gente y que le gustara, sea lo que sea, porque a veces, viste que justamente en el coro no siempre cantamos temas populares o demás y el clima y el contagio con la gente es espectacular. Tanto en el conservatorio como acá en el coro de la universidad, ¿te sentís cómoda realmente? ¿Sentís que es tu espacio? Por supuesto, es mi espacio, sí. La música es lo mejor que tengo actualmente y siempre ha sido así. Uno obviamente tiene otras ideas en la vida y sigue estudiando, como yo en mi caso que estudio otra cosa, pero es mi espacio. Uno está ahí, feliz, realizado y después cuando llegás al escenario se te pasaron los nervios, se te pasó todo y vos disfrutás. Eso es lo que tiene el arte, que te permite disfrutar muchísimo y expresárselo al otro de una manera que lo pueda entender. Y pensando un poquito a futuro, ¿cuáles son tus sueños, tus anhelos? ¿Cómo querés seguir? Yo creo que como todo músico, ¿qué te diría? Vivir de la música es lo ideal para todos, nos encantaría. Y seguir formándome. Yo hoy en el coro quiero seguir aprendiendo, seguir cantando con mis compañeros. Seguir aprendiendo piano, seguir logrando que la gente me escuche, que nos escuche a nosotros. Y transmitir este deseo de que todos también hagan algo que les guste mucho en la vida porque es muy satisfactorio. Así que más que todo eso, seguir progresando y formándome y actuando, que es lo que nos gusta hacer. Totalmente. Bueno, te queremos ver haciéndolo, así que queremos escucharte un ratito. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos? Dale. ¡Vamos! 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 Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tu tonta falta de querer